Salmo 66 Alabanza por los hechos poderosos de Dios El Señor tenga piedad y nos bendiga Aclamen a Dios en toda la tierra Canten salmos a su glorioso nombre Hagan alarde de sus alabanzas Digan a Dios qué terribles son tus obras Tu fuerza es tal que tus enemigos Se convierten en tus aduladores Toda la tierra ante ti se inclina Te canta y celebra tu nombre Vengan a ver las obras de Dios Sus milagros que a los hombres espantan Transforma el mar en tierra firme Por el río pasaron caminando Que para él sea nuestros festejos Para el valiente siempre vencedor Con sus ojos vigila las naciones No sea que se alcen los rebeldes Bendigan pueblos a nuestro Dios Que se escuchen sus voces Que lo alaban Porque él nos ha devuelto a la vida Y no dejó que tropezara nuestros pies Oh Dios ¿Por qué nos examinaste y nos pusiste en el crisol como la plata? Nos hiciste caer en la trampa Y la angustia nos apretó el estómago Dejaste que un cualquiera cabalgara sobre nuestras cabezas Por el fuego y por el agua hemos pasado Pero al fin nos has hecho respirar Llegaré hasta tu casa con holocaustos Y te cumpliré mis votos Que en mi angustia mis labios pronunciaron Y ratificó mi boca Te ofreceré animales bien cebados Hacia ti subirá el humo de los corderos Te inmolaré bueyes y chivos Vengan a oírme los que temen a Dios Les contaré lo que hizo por mí Mi boca le gritaba alabanzas Pues estaban debajo de mi lengua Si hubiere visto maldad en mi corazón El Señor no me habría escuchado Pero Dios me escuchó Y atendió a la voz de mi plegaria Bendito sea Dios Que no desvió mi súplica Ni apartó de mí su amor Alabanza por los hechos poderosos de Dios El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor no me habría escuchado